El clásico día del trabajador, el lunes primero de mayo, movimiento con The Miner Boss, movimiento ahora un poquitico allí con Il Partillano, se tranquiliza, ahora mueve Ninjara, listo, si se ordenó la partida, la salida es perfecta, el clásico día del trabajador del año 2023, por fuera Ninjara y por dentro The Miner Boss, The Miner Boss le pone más ritmo, Mazabor saca cuerpo y medio sobre Ninjara, que va al segundo, el caballo Mr. Julito busca la baranda, va al tercero, al ladito corre cuarto Il Partillano y Strange Galileo cierra al fondo del pelotón, pisan así el poste de los 700 metros finales y dejaron 23-4 y marcha al frente de Miner Boss, ataca a Ninjara desde el segundo, Il Partillano pegadito a la baranda está tercero, Strange Galileo pasó al cuarto y Mr. Julito está al fondo del pelotón, están en plena curva de la monumental en el clásico día del trabajador, The Miner Boss con dos, con tres cuerpos mantiene el primer puesto, Ninjara está en el segundo, Strange Galileo mejora para el tercero y Partillano para el cuarto, The Miner Boss crecido en el clásico día del trabajador, favoreciéndolo a la pista de Miner Boss, con cuatro, con cinco, con seis, cuarenta y seis, tres para la media milla, se escapó de Miner Boss y ganó de Miner Boss, segundo Strange Galileo, tercero Ninjara, cuarto en la raya Mr. Julito, último Il Partillano, corrieron cinco, tiene razón Edwin Sange, el alemán, un minuto, trece segundos, tres quintos, el tiempo final agenciado por The Miner Boss, pista fangosa. The Miner Boss, el número...